Bienvenidos al Berrela, el mejor pueblo de España, después de Alcésar, que a nosotros aún no nos han elegido. Alcésar sí, este año lo han elegido, de uno de los 35 pueblos más bonitos de España. Queremos que lo conozcáis, queremos que lo disfrutéis. Nuestro recorrido de sueños es un pequeño ministro, vamos a ir despacio a buen ritmo, y queremos que lo disfrutéis de verdad en Alcésar. Gracias, señor. 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 Este es precioso, vamos. Es impresionante. ¡Suscríbete! 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 ¡No me has llegado! ¡La mirada del recorrido, eh! ¡Ja, ja! ¿Qué pasa? en la cuesta no chavales chavales